En este momento, Daniel Coyín nos informará respecto del traslado de uno de los reos que había sido llevado por ciertas heridas, digo, por uno de los delincuentes al San Juan de Dios. El reo, pues como se sabe, está prófugo y uno de estos delincuentes que ayudó a escapar a este reo, pues ya debió ser trasladado a la Torre de Tribunales, a los juzgados. Daniel Coyín, por favor, cuéntanos más. Es que en ese momento está trasladado Santos Humberto Cruz, una de las personas que fue detenida por agentes policiales de la Comisaría 14. En ese momento se está trasladando hacia lo que es la Torre de Tribunales. Él ya fue asistido por médicos del Hospital General San Juan de Dios. va, pues, escoltado por la unidad UM-006. En este momento ya se está trasladando por parte de las distintas coordinaciones policiales a los alrededores. Y es que luego de brindarle los servicios hospitalarios en este momento, es trasladado de inmediato por un fuerte contingente de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 11. Se está trasladando de inmediato hacia la Torre de Tribunales, según nos indicaron agentes policiales, para hacerle las inspecciones, las averiguaciones correspondientes. En ese momento ya se dirige el personal policial trasladando a este individuo, como repetimos, Santos Humberto Cruz. Él presentaba distintas lesiones en la rodilla. Sin embargo, fue atendido de inmediato por elementos, en ese caso, del Hospital General San Juan de Dios. Y es que hace unos instantes también los médicos de este nosocomio ingresaron de urgencia a una reunión, ya que como orden principal han indicado que solamente aquellas emergencias urgentes estarán atendiendo. Y la consulta externa se estaría suspendiendo de forma preliminar. Sin embargo, esperamos cuál es la información que van a estar brindando los médicos de este nosocomio en torno a este caso. Con imágenes de Alex Álvarez, reporta Daniel Collín. Daniel, por cada uno de los detalles que tú y bueno, todos nuestros periodistas nos han brindado al respecto de este terror en el hospital, precisamente para que usted conozca qué fue lo que exactamente sucedió. A continuación, le dejamos los números. Ocho personas fallecidas y 16 heridos. Momentos de pánico se vivieron en uno de los dos hospitales más grandes del país. El Hospital Roosevelt fue el escenario de un ataque armado, el cual dejó siete personas fallecidas y siete heridas. Según el informe preliminar, el hecho fue protagonizado por un grupo fuertemente armado que buscaba la liberación del reo Anderson Daniel Cabreras y Fuentes, integrante de la Mara Salvatrucha, quien guardaba prisión en el centro carcelario Fray Hannes II. Los delincuentes llevaban en su poder fusiles de asalto M16. Al momento de constatar la presencia del vehículo del sistema penitenciario, abrieron fuego en contra de los custodios, ultimando en frente de la consulta externa del nosocomio a dos guardias de presidios. Entre los fallecidos están dos guardias del sistema penitenciario, un médico, un residente, un guardia de seguridad privada y una persona particular. En la zona 11 capitalina, en la colonia Roosevelt, las fuerzas de seguridad reportaron la captura de cinco personas, sindicadas de haber perpetrado el ataque. Bueno, cinco capturados y fusiles de asalto. Esto fue decomisado tras el ataque de estos mareros para liberar a Reo, quien fue llevado al hospital Roosevelt esta mañana. A pesar que los hechos de violencia en el intento de fuga, rescate y ejecución de reos ha sido una constante en los hospitales y centros de salud del país, los protocolos de atención para privados de libertad no han cambiado en años. Pese a la poca vigilancia en el hospital Roosevelt, La Policía Nacional Civil dio a conocer que luego de una persecución, capturaron a inmediaciones de la colonia Roosevelt a cinco personas con armas de fuego. Se presume que son los autores del ataque perpetrado en el Roosevelt. Los supuestos responsables intentaron huir en un vehículo que fue copado por agentes de la PNC. El prófugo liberado es Anderson Daniel Cabreras y Fuentes, integrante de la Mara Salvatrucha, quien guardaba prisión en el centro carcelario Fraijanes II. Los cinco capturados en la huida son Jonathan Daniel Chach, surete de 19 años, alias El Dani, Hélder Josué Méndez Díaz, de 22 años, Ángel Estuardo García, de 20, Santos Humberto Cruz López, de 29, y un menor de 17 años, alias El Niño. ¡Gracias!